Y el que sigue llorando Mientras todos vienen hablando Ella quiere dejar de llorar Cuando las hojas se vayan volando Para cruzar la guarda Se necesita donde vamos Para dormir o reinar Hay que prestar el corazón Dolores camina dando vueltas Dolores no sabe que esperar Oh, el cielo con la libertad Me ha podido prender Quiere correternos a cuando No hay salir en este barrio La oscuridad no deja volvar atrás La oscuridad no deja verse llorar Su corazón de piña Su corazón de piña Abricando sus lágrimas del sol Dolores camina dando vueltas Dolores no saben ni esperar 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 Dolores no saben ni esperar